Hay una persona que expresa lo que quiere decirnos entre sollozos, llora de la emoción, sobre todo hablando de ti. Escucha, Mario. De 80 años, Romelia Ramírez de Iztapalapa. Mario, felicidades por haber sido parte de aquel programa con el señor Jorge Saldaña. Mi hija, actualmente de 54 años, decía que salía humo de la televisión con todos los participantes. No hacíamos nada más en ese momento más que poner atención a lo que decían. Yo escucho a Héctor desde reloj musical y les agradezco lo que hasta hoy he podido aprender de ustedes. Me emociona mucho recordar todo eso. Pues la hija de Jorge Saldaña, actualmente dirige el Canal 11 y de vez en cuando hace recuerdos de su padre, salen ahí fragmentos de sus programas antiguos. Yo también tenía la costumbre, empezaban a la hora de la comida y no tenía medida, tiempo, pausas. Todo era como una novela apasionante. Y todos los temas, el desayuno era una conversación, iba aquel dibujante caricaturista Rosas, que era tremendo el tipo. Luego venía Folclorama, es donde venían. Saldaña mismo alguna vez cantó con un grupo que todavía existe, los folcloristas, pero conocía a todos los expertos en canciones folclóricas, el Mono Blanco y muchos otros. Y era un programa de veras alucinante. Luego ya venían los de análisis. También había uno que se llamaba La Casa de los Muchachos, donde llevaba jovencitos que platicaban con alguna figura de la televisión. Alguna vez llevó a Ángel Fernández y a Fernando Marcos a hablar con ellos. Y luego ya en la noche era el programa de gala, salía el de frac, perdón, de smoking, de smoking. Y presentaba a artistas, pero de todos los tiempos y de la época más remota que estuvieran todavía en actividad. ¿Ese era nostalgia? No, ese es el último. No. Nostalgia, sí. Sí, porque nostalgia era donde traía a la vedete, esa de que hablábamos el otro día, que se casó con Medel. Rosita. Ornés. A Irlanda Mora y a Multitud. Y tenía varios comentaristas muy duchos en la música. A ver, nos remitiremos a 1982. Desayunando con Saldana, un fragmento tienen aquí nuestros compañeros. La cosa que se quedó pendiente hace 15 días, nos fuimos con la finta de sheriff, el que venía del árabe, pero no, es shair, la misma raíz de shair que es condado, y es una palabra indoeuropea. Eso me llamó un amigo haciendo la aclaración. ¿Y de dónde salió la f? Pero es de shair, de Worcester shair. Bueno, de acuerdo, sí, eso es un condado. Es que el sheriff es otra cosa. Casualmente coinciden, pero es de condado, el sheriff inglés. Una letra como la f que aparezca, sí, de golpe, es muy difícil de explicar. Es muy fácil decir, viene de tal cosa. Pero desde el punto de vista de la morfología comparada, es muy difícil de explicar la aparición de una letra como la f. Bueno, a mí me... yo lo consulté en el Heritage y sí tenía razón esa persona. Ahora, en árabe hay... Jarifa, por ejemplo, y Jarife, que sí tiene esa f, que es muy parecida. Y es una casualidad que están una junto a la otra en el diccionario y tienen un significado totalmente distinto. Bueno, lo averiguará, Fech. Gracias, señora Cardona, muy amable. La diferencia entre estético y esteta. Bueno, estético es el adjetivo y esteta es el que tiene gusto por las cosas bellas. Estético es lo relativo a la estética, o sea, la sensación, que es propiamente esa ístesis en griego. Y esteta puede ser también el estudioso de la estética. Bien. Quiero saber si la palabra mística tiene que ver con el lucubrar. Bueno, no, a menos que se tratara de buscar una relación mística quiere decir cerrado, oculto. Entrecerrado. Mío quiere decir entrecerrar los ojos. Como míope. Como míope. Como míope. Y místis, o sea, el místico. El lucubrar es pensar en a la luz, es decir, teniendo una luz. En este caso se piensa que es a la luz de una vela. Charamusca, digamos. Charamusca, charabasca y charabuesca. Charamusca muy probablemente sea un hematopéyico como chicharrón y este tipo de palabras, por precisamente la elaboración del dulce que truena en el momento en que se realiza. Pero, ¿cuáles son las otras? Charabasca. Las otras dos nunca las he oído. Bueno, este, ¿de charamusca puedo hacer algo? Sí, claro. Bueno, en Tabasco le llaman charamusca a los pedazos de madera que están chamuscados. Viene algo así como de chamuscar o charamuscar. Y la charamusca parece un palo de azúcar cocida o azúcar... Lo más probable es que charamusca venga de chamusca y lo consiguiente de flamusca o liamusca. Nada más que con influjo gallego, ¿verdad? Ahora, la última, la segunda, no recuerdo cómo va. La segunda es charahuesca o char... No, charahuesca es una flor. Es la dalia prisa. Bueno, pues, eran interminables esas sesiones y cosas muy interesantes y cosas que nunca volvías a recordar en tu vida por la profundidad a que se llegaba. Pero mira, ahí oímos a Pedro Brull, que también estuvo en este programa con nosotros. A Ernesto de la Peña, otro hombre valiosísimo. Carlos Laguna. Arrigo Cohen. Y Roberto Villaseñor. Nunca floreció la radio y la televisión tan espléndidamente como bajo la batuta de Jorge Saldaña. Sí, sí, sí. Él tenía la costumbre de sentarse de espaldas para que se viera a la gente que estaba hablando y participando. Y él, de vez en cuando, giraba el sillón para dirigirse a la gente. Y nos agarró el temblor, el segundo temblor del 85, grabando con expertos en sismología. Y todos salieron volando. Yo recuerdo una anécdota de Jorge Saldaña. Me la contaron. Él andaba de bohemio, de mochilero, en Francia. Y el Tigre Azcárraga lo encontró casualmente en una playa en donde Jorge con su guitarra cantaba melodías mexicanas populares. Y pues sobrevivía así. Y entraron en conversación y le prometió el Tigre que cuando regresara a México, buscara entrevistarse con él por si le tenía alguna encomienda. Y así llegó. Con su papá todavía vivía Emilio Azcárraga Vidaurreta, que le cayó muy bien Saldaña y le dio, empezó a dar varios programas. Tenía uno el cine y la crítica, fue su primero. Y hablaba de crítica de cine, esa era en la tarde, temprano en la tarde. Y después ya le dieron anatomías. El caso es que fue uno de los hombres más significativos para la televisión mexicana. Pero como todo, como el tiempo pasa, él cambió y de repente se volvió archienemigo de Televisa. Bueno, es que claro, su ideología no la podía ocultar. Entonces, el que era su amigo, el Tigre, se convirtió en su enemigo. Y cuando el Tigre toma las riendas de lo que ya era Televisa, vas para afuera. Miguel Villar, de 66 años, de Bosque de Aragón. El mismo Tomás Mojarro participó con Jorge Saldaña en una sección que se llamaba Trizas en Trazos. Ahorita se lo preguntamos.